Cabezón Habla cabezón Como que cabezón, como que cabezón, Braulio es mi nombre Ya tranquilo Braulio Sirme un vasito de agüita milagrosa Como no, encantado Pero ojo, un vasito de agüita milagrosa Rojas Robles 1912 Rojas Robles 1912 Claro Pero 50 dólares vale el vasito No te preocupes, plata es lo que más tengo Bueno, permita verlo en la bodega El agüita milagrosa Porque esa agüita milagrosa Hay que tenerla con un cuidado especial Con la reserva No tengo luz, pero todo está solucionado Está bien 50 dólares vale el vasito Oye, cabezón Ah, Braulio Permítame servirle yo mismo Muchas gracias Agüita milagrosa Rojas Robles 1912 Que buen paladar que usted tiene Oiga, lo felicito Caballero, ¿cómo está? Muchas gracias Servido Eh, cualquier cosita Me avisa, yo estoy aquí acomodando unas cosas Una mercadería nueva que me ha llegado Talito, tranquilo, cabezón, no te preocupes Braulio Braulio, Braulio Hola, caballero Hola Hola, disculpe, ¿está ocupado este asiento? Por supuesto que no, tome asiento, princesa Muchas gracias Desea un vasito de Agüita Milagrosa Rojas Robles 1912 Agüita Milagrosa Rojas Robles 1912 Así es Oiga, que buen paladar Bueno, y dígame, ¿qué hace una chica tan hermosa, tan linda y tan bella como usted, aquí tan sola? Ay Es que sola vine a este mundo Y sola me de ir Eh, pero bueno, antes que, antes que se vaya a este mundo, ¿qué le parece si usted y yo? Uy, sí, pero ¿y en dónde? Eh, ¿dónde, dónde? En la bodega del cabezón Vamos, que estoy activada Vamos, vamos Buenas ¿Hay alguien aquí? Eh, sí, buenas, dígame ¡Abra el cabezón! ¿Cómo que cabezón? ¿Cómo que cabezón? ¡Braulio es mi nombre! ¡Braulio! Ya, ya, Braulio, está bien, está bien No te enojes, no te enojes Sí, me enojes una botellita de Agüita Milagrosa, por favor Bueno, encantado Oye, aquí mismo están las botellitas de Agüita Milagrosa Claro, ¿eh? Y es una Roja Roble 1912 Ya, pues Eh, permiso, permiso Esa botellita no es de ustedes Acá está la de ustedes Eh, servidos Gracias, gracias cabezón No, no, de nada Cualquier cosita me llama Que estoy ocupadito arreglando una mercadería nueva que me ha llegado Ah, ya, continúa nomás, continúa Gracias Vamos Ahora sí, brindemos pues Brindemos por nuestra amistad Brindemos por nuestra amistad y felicidad Oye, ¿qué te pasa Fidel? No sé, creo que lo vi a Clever A Clever, yo no veo a nadie Salud, salud Salud Oye, ¿qué te pasa? Es que estoy seguro que lo vi a Clever ¿A Clever? Sí Oye, oye Cuéntame, ¿es cierto que ya te casaste? Ah, sí Sí, te cuento Me casé con una mujer muy linda, bella y hermosa, sí Es muy trabajadora Y tuve la suerte de que sea fiel Es muy fiel conmigo Te felicito, ¿ah? Gracias Te felicito Oye, ¿qué te pasa? Está raro, está raro No, es que estoy seguro que era Clever ¿Clever? Sí ¿Viste? Te dije que era Clever Muchachos Oye, pero Clever Estuvo todo agotado, angustiado Calma, calma, calma Calma, calma A ver Clever, ¿qué te pasa? Cuéntame Muchachos, les cuento que conocí a una chica muy bonita Muy hermosa Yo me activé Ella se activó Nos activamos los dos Pero yo ya me desactivé Y ella aún sigue activada Oye, ¿es en serio lo que me estás diciendo? ¿En serio? ¿Y dónde está esa mujer? En la bodega del Cabezón Tranquilo, tranquilo Para eso estamos los amigos Yo voy a sacar la cara por ti Yo te voy a defender ¿Dónde está esa mujer para irla a desactivar ahorita mismo? Está en la bodega del Cabezón ¿En la bodega? Sí ¿Y me dices que es muy bonita? Es muy bonita Espérenme aquí muchachos que ya regreso Ya vengo Clever Tómate un vasito de agüita milagrosa para que se te pase la impresión No, 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 no Yo lo que quiero es otra bebida para activarme de nuevo Déjame pedirle al Cabezón 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 Braulio Sírveme una bebida, no sé, quiero activarme de nuevo Bueno, para activarse yo le recomiendo un energizante Ya Sírveme eso Eso sí, me vas a esperar un ratito porque eso también lo tengo en la bodega Y en la bodega no tengo luz Y ya, pero aquí está todo solucionado Enfermos Morbosos Eso es lo que son Enfermos Morbosos Psicópata Monstruo 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 A ver, a ver, a ver Espera un ratito Espera un ratito ¿Cómo es que monstruo? Monstruo, estás haciendo chucu 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 allá adentro Sí, oye, o sea que uno no puede hacer chucu chucu con su mujer ¿Ella es su mujer? Sí, es mi mujer Oye, y si es su mujer, ¿por qué no se va a su casa a hacer chucu chucu? Es que yo no sabía que era mi mujer hasta que tú nos alumbraste con la linterna Vámonos mi amor, vámonos Esta es la linterna